Fotografía con Lu Y en la distancia Te puedo ver Cuando tus fotos Me siento a ver Y en las estrellas Tus fotos ver Cuando tus fotos Me siento a ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir Que tus horas mis fotos están Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir Que tus horas mis fotos están Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos Yo me valgo de recuerdo Tengo un abismo desnudo que se pone entre los dos Y de nuevo siento enfermo este corazón Que no te queda remedio más que amarte Y en la distancia Te puedo ver Cuando tus fotos me siento a ver Y en las estrellas Tus ojos ver Cuando tus fotos Me siento a ver Me siento a ver Me siento a ver Y en las estrellas Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Y cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás ¡Qué lindo!